El señor embajador de la Confederación Suiza en Uruguay, el señor Hans-Weddy Bortis, señores miembros de CADAR, doctora Mariana Ardengio, titular de la cátedra de UNESCO de Derechos Humanos, doctor Juan Miguel Petit, de la oficina de la coordinadora residente en Uruguay, estimados amigos, cuerpo diplomático, invitados, muy buenos días a todos. Agradezco a CADAR y la Confederación Suiza de Invitación. Es un honor compartir esta instancia de diálogo con los distintos profesionales que nos acompañan y con los que de continuo tenemos intercambios sobre el quehacer penitenciario desde nuestros respectivos lugares de inserción institucional. Nos encontramos ante un tema que por su vastedad, su complejidad y la dinámica de transformaciones y cambios que ha impuesto el ritmo de la reforma penitenciaria a la que estamos abocados, el espacio de este encuentro nos aporta la presentación a una estrecha síntesis sobre el marco de referencia en el que trabajamos y de nuestra visión en el largo plazo. Más aún cuando nuestro querido amigo Juan Miguel Petit casi me deja sin decir nada. Bueno, por aquello que una imagen vale más que mil palabras, mi exposición estará acompañada de una selección de imágenes alusivas a los logros alcanzados hasta ahora. Por otra parte, y en la medida que el Ministro del Interior, don Eduardo Bonomi, tiene previsto para el 6 de diciembre el lanzamiento de un libro que reúne con detalle los dos años y medio de la gestión penitenciaria, es que nos reservamos para entonces lo relativo a cifras, estadísticas y características de los programas de asistencia y tratamiento en profundidad y desde ya están todos invitados para esa fecha en la antesala de diputados del Palacio Legislativo, como dije, el jueves 6 a la hora 11 de diciembre. Muy bien, gracias. Abordamos el inicio de la presente administración con un sistema penitenciario previamente hiperdiagnosticado a partir del aporte de diversas consultorías, entre las que se destacaba el informe del relator de Naciones Unidas, Manfred Novak, como aludió el doctor, que posibilitó para el conjunto de la sociedad una mayor visibilidad sobre la situación de las cárceles. Hay que mencionar que el inicio de la presente gestión en marzo de 2010 se da sobre una plataforma previa de cambios como lo fue la aprobación de la Ley 17.897 de septiembre del 2005 que fue mencionada, que es la Ley de Humanización y Modernización del Sistema Penitenciario y que se concretó mediante un proceso participativo de consulta a los operadores del sistema penal. Dentro de esta ley es interesante marcar algunos artículos que nos permitieron un avance significativo en el sistema como es la reglamentación de la redención de penas por trabajo y estudio, la reglamentación referente a la inserción de los liberados, a partir de la cual las contrataciones de obras públicas del Estado deben ocupar un 5% de manos de obra de liberados, el régimen de prisión domiciliaria para personas enfermas, mujeres en su primer trimestre de embarazo y primer trimestre de lactancia y otros, la creación de la Comisión para la Reforma del Código Penal y el Proceso Penal. Sin duda que el documento de consenso, también elaborado por la Comisión Interpartidaria de Seguridad Pública, ha sido de vital importancia para potenciar y posibilitar los planes de la administración. Sobre esta plataforma, el Ministro del Interior planteó una gestión que debería estar regida por algunos principios fundamentales. Ellos son, primero, una política de apertura y transparencia respecto a la situación del sistema y los pasos que se fueran dando. Nos adelantamos a informar y señalar en forma continua las deficiencias del sistema a la parte de la presentación de soluciones. De ello dan cuenta siendo los informes remitidos a la Comisión Interamericana de OEA y volcados en el Grupo de Trabajo sobre la Revisión de Reglas Mínimas de Naciones Unidas. Y hemos invitado, como mencionó el doctor también, al relator de ONU a visitar nuestro país el próximo 3 de diciembre con el ánimo de mostrar los avances y señalar los planes de los que aún resta por mejorar. También una gestión que debía estar en consonancia con toda la normativa nacional e internacional en materia de derechos humanos o una gestión con foco en la dignidad de los ciudadanos en condición de privación de libertad. Con ello, la valoración y reconocimiento de la existencia también de las víctimas secundarias del delito, los familiares directos, con especial atención a la repercusión y efectos en los niños y niñas que en paralelo transitan la reclusión de sus padres, también mencionado por el doctor Juan Miguel de Tete. Una meta clara de retiro de las cárceles de la Administración Policial, de la cual se hablaba desde 1985. Ello se concreta con la puesta en marcha de un escalafón civil y el ingreso gradual de 1.500 funcionarios de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Emergencia Carcelaria en este periodo, lo cual nos llevará al final del periodo a una administración gestionada por personal civil especializado y en el futuro a constituirse en un organismo descentralizado. También un combate frontal a la corrupción, que impregnaba la estructura institucional, que está activo y que ha significado a la fecha varias investigaciones administrativas e intervenciones de la justicia con los correspondientes procesamientos por prisión. También la profesionalización de los funcionarios policiales y civiles, lo que se está desarrollando con la creación de una malla curricular y el apoyo de la Constitución Española y de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, tomando como referencia la experiencia del Servicio Penitenciario Argentino como modelo de buena práctica. Una atención prioritaria a los grupos de población vulnerable, mujeres y niños, con los principios orientadores dispuestos por las reglas de Bangkok. Un reordenamiento basado en la distribución de personas a partir de su clasificación y la imperiosa necesidad de dotar de contenido a la privación de libertad como eje del cumplimiento de la misión del sistema penitenciario, esto es, la prevención terciaria del delito, que debe plasmarse a través de un retorno e integración saludable a la sociedad. En su contenido se definieron los ejes de educación, trabajo, programas de salud, cultura, deporte y recreación. Igualmente central es la consideración del ciudadano privado de libertad como una persona singular, con una historia y determinantes vinculares afectivos, sociales y coyunturales que incidieron en la comisión del delito, que requiere no una respuesta masificada, como ha sido tradicionalmente, sino el diseño de un programa de tratamiento que dé respuesta a sus necesidades, que descubra su fragilidad y resiliencia, como bien mencionaba el doctor, y donde pueda coparticipar desde el proceso de creación de su programa de tratamiento. Un proceso que incluye acceder a un nivel de empatía con la víctima, con los daños ocasionados a la sociedad y a sí mismo, y abrir el camino de la reparación. La atención de las personas con diagnóstico de adicción, generalmente jóvenes, por un inicio precoz a la droga, de extracto sociocultural bajo, con estudios interrumpidos, fragmentación familiar y registros del proceso de victimización tempranos, esto es, violencia familiar y social en etapas tempranas del desarrollo, y de ahí tenemos dos investigaciones realizadas de campo, una en el año 85 y otra en el año 2009, que dio como resultado en esta diferencia de décadas y de población, también porque la primera se hizo en cárcel, lo que era el viejo penal de Punta Carretas, y la segunda la hicimos en cárcel de mujeres, en búsqueda de estos procesos de victimización temprano, que puedan estar explicando las raíces etiológicas del delito, y nos dio que cerca del 90% de las personas privadas de libertad registran procesos de victimización entre los 0 y los 18 años en el área social, pobreza, abandono, trabajo infantil, situación de calle, mendicidad, institucionalización temprana, violencia familiar, física, emocional, abuso sexual, explotación sexual, etcétera, etcétera. Decíamos entonces que para ello el convenio en el tratamiento de las adicciones con la Junta Nacional de Droga y el apoyo de la cooperación augura el desarrollo de respuestas a estos grupos de alta vulnerabilidad. La creación de un sistema penitenciario único, barriendo con la inequidad que producía el tener 19 departamentos con 19 diversas formas de administrar la privación de libertad, con este rumbo se crea el Instituto Nacional de Rehabilitación, con un cronograma de pasaje progresivo de las cárceles del interior a su órbita, que culminará en el año 2015, recientemente ha pasado en la cárcel de Canelones a su órbita. El desarrollo de una política de respuestas transversales, como también mencionaba el doctor, desde todos los organismos del Estado y con la participación de la sociedad civil que hoy se materializa a través de nuevos convenios públicos y privados y de la apertura tanto de la sociedad civil como de otros organismos a la sociedad. Y también de la academia, como mencionábamos ayer en el seminario de la Fundación Entre Todos. Estos principios y metas que además no hacen otra cosa que reflejar el mandato constitucional consagrado en el artículo 26 de nuestra Carta Magna, nos llevaron a tomar medidas de emergencia, siendo las primeras el cierre del establecimiento correccional y de detención para mujeres más conocido como cabildo, a separar los niños de la población general y a trasladarlos a un nuevo establecimiento, que es el establecimiento del Molino, y el cierre del sector de módulos de acero del establecimiento de libertad más conocido como las latas, todo lo cual estaba identificado por nosotros, por la consultoría, por el informe NOVAC, como realmente lugares de violación sistemática y continua de los derechos humanos. La primera etapa de la gestión estuvo fuertemente concentrada en solucionar la gravísima situación del hacinamiento, la cual aminoró con la creación hasta la fecha de 3.400 plazas. Este es un número dinámico porque en este momento podemos estar terminando la construcción o reforma de otras plazas. Hoy tenemos un sistema con contrastes. El CONCAR, por ejemplo, antes uniformizado en su situación, es un claro ejemplo de este cambio en la fisionomía del sistema. Dispone de un módulo nuevo de seguridad, el 8, de un módulo 9 totalmente construido por los internos en el que se previeron instalaciones para personas con discapacidad, un módulo 3 reconstruido y a estrenar en los próximos días, al cual también indicamos a todos a participar, diferente a las condiciones preexistentes que había de precariedad e insalubridad. Obviamente que todavía queda mucho por hacer a nivel de este establecimiento, pero ya podemos decir que más de la mitad del establecimiento ha sido renovado. La culminación de obras iniciadas en el periodo anterior fue sin duda un puente importante para la habilitación de nuevas plazas y el comienzo de la distribución de personas. La incorporación de alta tecnología es otro factor de cambios incipientes en la seguridad que debe ser orientada tanto al privado de libertad como al personal. El proyecto de atención a los funcionarios penitenciarios, en coordinación con la Facultad de Psicología, quien a su vez por convenio con la Universidad Rey Juan Carlos de España, augura el despierdo de unidades de atención en salud ocupacional en todos los establecimientos. Si hablamos de cifras, vamos a decir que hoy la totalidad de la población reclusa en Uruguay es de 9.577 personas, 97 personas. De ellos, 3.418 son penados, pero 6.179 revisten la calidad de procesados, personas sobre la que recae, presunción e inocencia, 6.179 de los cuales alrededor de 1.300 personas han superado los dos años en calidad de procesados. Esto en relación a lo que es el estándar de plazo razonable del proceso del Pacto de San José de Costa Rica, que es un llamado a atención importante para nuestro país. De esta cifra total, 3.905 personas son primarios y 5.692 son reincidentes. Y en la totalidad tenemos 8.932 hombres y un total de 665 mujeres a nivel país. Esperamos llegar al final del periodo sin hacinamiento, con un sistema unificado en un instituto con una ley que lo reglamenta en el marco de la protección de los derechos humanos, mayormente a cargo de personal civil, con formación específica para la tarea, con la población clasificada, con programas de tratamiento personalizado, como ya mencionamos, con la casi totalidad de las personas penadas, redimiendo pena por trabajo y estudio, es un paso importante que todavía hay que dar, con una ley sobre el trabajo aprobada, de protección y reglamentación del trabajo de los reclusos, que tiene trámite parlamentario en este momento, con programas de pregreso y ingresos fortalecidos, y con una fluida coordinación y articulación interinstitucional, pública y privada. En este escenario también, no hemos mencionado, pero lo voy a mencionar, la creación en el año junio de 2010, de la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida, que hablaba con la Fiscalía Penal, la importancia de la creación de esta oficina, que abre un espacio para respaldar al magistrado, a la hora de dictaminar medidas sustitutivas a la prisión, y poder de estos 6.000 y pico de personas en condiciones desprocesadas, abrir un espectro mayor de posibilidades que no sea el estar en situación de prisión. Los países a los que hemos sido invitados para conocer el modelo de funcionamiento penitenciario señalaron en su mayoría que alcanzar los estándares de cumplimiento óptimo de respeto y ajuste a las normas internacionales de derechos humanos llegó un proceso de 20 años. Recientemente estuvimos visitando Cataluña, el modelo Cataluña, y que ha tomado como referencia la experiencia canadiense, anglosajona. Yo creo que no se ha inventado más nada, y que simplemente tratar de adaptar los programas a nuestra realidad. Nosotros estamos trabajando en la cimentación de sólidas bases de lo que consideramos un proceso de construcción continua, que tiene la misión global de prevención de la reincidencia, y donde esa construcción continua debe necesariamente estar interpelada en la cotidianidad por los cambios, en la dinámica del fenómeno de la criminalidad, y las coyunturas políticas, sociales, económicas y culturales que la atraviesan. En tanto, veo que hay un público mayoritariamente perteneciente al área diplomática, yo creo que puede ser interesante mencionar dos cosas. Destacamos que en la tercera reunión sobre políticas penitenciarias y carcelarias de OEA, de julio del corriente año, se puso el énfasis en la importancia de los programas de pregreso y egreso. Con algunos ejemplos interesantes, como el de Argentina, que dispone a la fecha de grupos de convivencia reducidos en casas de pregreso, con salidas laborales, o sea, en la etapa de máxima confianza en un sistema de progresividad. Ante la necesidad de que las reglas mínimas reflejen los avances recientes de la ciencia penitenciaria y las mejores prácticas en la materia, la reunión del Grupo de Expertos sobre Reglas Mínimas de Naciones Unidas en enero del presente año destacó los siguientes focos de revisión, que también forman parte del contenido de la declaratoria de Fortaleza, que en este momento están firmando los ministros de Justicia e Interior en Brasil. Los puntos que ha relevado la comunidad internacional como focos de atención global, y también en la revisión de estas reglas mínimas que son del año 1955 y que requieren de actualización, el mundo ha cambiado, la criminalidad cambia cada vez mostrando nuevas facetas y una dinámica sobre todo muy condicionada por el crimen organizado. Estos puntos son el respeto debido a la dignidad y el valor inherente a los detenidos como seres humanos, los servicios médicos y salud, las medidas y sanciones disciplinarias en particular en lo que respecta al papel del personal médico y la reclusión en régimen de aislamiento, la necesidad de investigar sobre todos los casos de muerte ocurridos en un régimen de detención, así como cualquier indicio o alegación de tortura o tratamiento inhumano o degradante, la protección y las necesidades específicas de los grupos vulnerables privados de libertad, el derecho al acceso a la representación jurídica, las quejas y las infecciones independientes, la sustitución de términos obsoletos, la formación del personal competente para la aplicación de esas reglas mínimas. Consideramos que los puntos relevados están contenidos en el proceso de reforma, en las leyes proyectadas y que requieren el trámite del parlamentario, en la coordinación interinstitucional y en los proyectos de la cooperación internacional que nos apoyan. En esta reunión también se destacó el hacinamiento como obstáculo para la reinserción social y la aplicación de las reglas mínimas y se subrayó la importancia de las medidas sustitutivas, como decíamos hoy, de la prisión, reiterando las referencias a las reglas de Tokio sobre medidas no privativas de libertad. Se señaló que había en la actualidad más de 10 millones de personas detenidas y se hizo referencia a una crisis mundial de los sistemas parcelarios. En relación a ello se destacó no solo el aumento de la población, sino que su composición se modifica rápidamente, incluyendo un aumento en el número de niños, jóvenes, mujeres y personas de edad avanzada, junto con el aumento de personas extranjeras. España, por ejemplo, tiene un 47% de personas recluidas extranjeras, lo cual también obliga a nuevos replanteamientos a nivel del sistema. Todo eso no llegará en algún momento. Grupos estos con necesidades especiales. Como ejemplo de buena práctica, se destaca la tendencia a lo que se ha llamado la normalización de la vida en reclusión, entendiendo por tal el acercamiento de todas las áreas a lo que es la vida en libertad. Lo cual sin duda repercute positivamente en los demostrados efectos adversos producto del fenómeno de la prisión, que traducido a un enfoque victimológico, se nominan procesos de victimización en instancias institucionales de control social. Para terminar, lo que puedo decir después de 32 años trabajando en el sistema penitenciario es que la cárcel debería estar limitada a un número muy reducido de situaciones. Que los casos de patologías psiquiátricas no pueden ni deben estar dentro del sistema. Que el foco de atención e inversión debe estar concentrado en la prevención primaria del delito. Tenemos que trabajar a nivel escolar. Que debemos evolucionar como sociedad y alcanzar una madurez que nos permita dar respuestas a las inconductas con mecanismos de atención, de integración y no de exclusión en un medio artificial como lo es la prisión. Esto se logra ampliando el rango de alternativas al encarcelamiento, habilitando la mediación penal como eje vertebrador del conflicto y por sobre todas las cosas, el disponer de dispositivos en el área de salud mental que nos permitan saber en qué momento de la privación de libertad la persona genera un quiebre, un burnout, una marcha atrás donde la reclusión pasa a convertirse en una instancia generadora de deterioro sin retorno. Por lo que se debe poder continuar con el control social pero en un medio abierto de semilibertad o libertad y con un amplio espectro de creatividad respecto a la necesidad de ese control social. Para ello necesitamos un cambio cultural y esperamos estos encuentros de reflexión, información e intercambio que facilite. Muchas gracias.